Detenidos el contador, así le llaman, un jefe del cártel de Matamoros, Tamaulipas, se da severos golpes al narcotráfico. Pero esto es posible gracias a que empieza a crecer la denuncia anónima. Usted que me ve y le agradezco que lo haga, debe ser parte de esa gran red de denuncia. Es anónima, pero sobre todo evitando, en la mira principal, de no convertirnos en un mercado de narcomenudeo que infecte a nuestra juventud y ponga en riesgo más vidas.